Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias. Estamos junto a Carlos Great y a Daniel Matamala en Ucrania. Tomamos contacto en directo con Daniel cuando, además, te cuento, Daniel, que en Kiev, en estos momentos, han comenzado a sonar las sirenas. Carlos, es una advertencia a la gente para que se proteja. Y hace algunos instantes también, durante la tarde, hubo un bombardeo en una estación de trenes. De todo eso, ya profundizamos con Daniel Matamala, quien está siguiendo lo que está ocurriendo en la zona de conflicto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Carlos? Maca, buenas noches. Una semana de guerra se cumple en estos momentos, claro, porque aquí en Kiev, aquí en Ucrania, ya es día jueves, tal como el jueves en que empezó, entonces, esta invasión rusa. Decíamos, entonces, en Kiev, la capital, hay no solamente sirenas sonando, sino que un ataque en las inmediaciones de la estación ferroviaria del sur. Un punto clave, porque hay muchísima gente que está intentando escapar de la capital ucrania, precisamente por tren, ante las dificultades que hay para poder utilizar las carreteras que están colapsadas hacia el oeste. Un ataque que, además, ha dañado las tuberías de calefacción de la ciudad. No está claro si ese era el objetivo de este ataque aéreo, pero asesores del Ministerio del Interior de Ucrania han dicho, que quieren congelar Kiev, claro, sabemos que las fuerzas rusas quieren desalojar la ciudad, quieren que los civiles salgan de la ciudad para hacer más fácil su captura. Y para eso, uno de los puntos claves es empezar a provocar disrupciones en los sistemas básicos de agua, de electricidad, de alimentación y, por cierto, de calefacción, que en este momento, con temperaturas que están bajo cero en prácticamente toda Ucrania en las noches, se hace indispensable para que la población civil pueda mantenerse en ese lugar. De modo que estamos viendo qué es lo que ocurre con este nuevo ataque, con los eventuales daños en las cercanías de la estación ferroviaria y con este ataque que habría sido, no sabemos si era la intención o no, pero que habría provocado daños también al sistema de calefacción central de la capital de Ucrania, fundamental para la mantención y para el bienestar de sus cerca de 3 millones de habitantes. Claro, Daniel, tú habías, nos estabas dando cuenta de esta situación que hay respecto a las carreteras y cómo la gente ha preferido los trenes. ¿Se sabe si había gente en el momento de la explosión? Sabemos que allá es de noche, de madrugada ya, las estaciones de trenes en forma habitual sí funcionan 24 horas, pero sabemos que hay toque de queda en Kiev, por lo tanto, es de esperar que la estación no haya estado poblada de gente esperando poder evacuar esa ciudad. Sí, y Maca, los primeros reportes hablan de un ataque en las inmediaciones. No está claro si hay daños en la estación específicamente, son datos que se están confirmando en este momento, son informaciones recientes. Habría sido cerca en las inmediaciones de la estación ferroviaria y por ahora lo que se ha confirmado entonces sí no es todavía daño a civiles, sino que es este daño entonces a los sistemas y las tuberías de calefacción de la ciudad de Kiev. Insisto, sabemos que parte de la estrategia del ejército ruso es desalojar la ciudad y se le ha dicho, ha sido una advertencia, ha advertido Rusia a los civiles que están en la capital ucraniana que desalojen, que huyan, que evacúen de esa ciudad. ¿Por qué? Porque eso evidentemente hace más fácil una eventual toma de la ciudad. Tomar una ciudad como Kiev de 3 millones de habitantes en un combate calle a calle, barrio a barrio, con una ciudad colmada de personas, significa un baño de sangre de consecuencias inimaginables. Y eso evidentemente sería muy duro de enfrentar también en términos políticos para Rusia. Y por eso entonces es que lo que ha ocurrido puede tener que ver entonces con esta estrategia. Sí, precisamente lo que hemos estado comentando respecto a lo que... A ver, estamos hablando entonces de lo que ocurre en la capital Kiev y también queremos hablar de lo que está ocurriendo en la principal batalla, la más encarnizada en este momento, que ocurre al este, en la ciudad de Kharkov o Kharkiv. Kharkov es la producción en español, Kharkiv es como se dice en ucraniano. Una ciudad de un millón y medio de habitantes donde ha habido fuertes ataques a edificios públicos, residenciales y a la facultad de economía de una universidad. Ataques muy fuertes en una ciudad donde hay una importante población ruso-parlante. Vamos a ver en la nota lo que está ocurriendo en la batalla de Kharkiv. Estamos bombardeados por los rusos. Todos estamos asustados porque nosotros somos gente normal. La segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, se ha convertido en el blanco de los más intensos bombardeos en las últimas horas de este séptimo día de guerra de Rusia contra Ucrania. Una localidad clave para el control de la frontera noreste del país. Bombardearon el edificio residencial, lo golpearon con cohetes, muchos civiles murieron. Tengo videos de al menos cuatro personas muertas tiradas en el piso. Pero Lavrov y Putin son... son bandidos. Los ataques aéreos rusos. La ciudad comienza a ser solo ruinas y escombros. Solo han atacado edificios gubernamentales. Las promesas no se cumplen. Las zonas residenciales y edificios universitarios también han sido bombardeados. La gente vivía allí hace media hora. Hoy Moscú dio a conocer por primera vez la caída de sus soldados, reconociendo la baja de casi 500 militares rusos, informando también que ya habrían 2.870 tropas ucranianas muertas, cifras que se contradicen a lo que reporta Ucrania, donde según ellos 5.800 soldados rusos han perdido la vida en el combate. Esta torre de televisión aquí, a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad, y hemos hablado con los guardias que estaban aquí ayer. Dicen que este ataque de los rusos llegó sin previo aviso. Hubo alrededor de cuatro misiles que impactaron en toda esta zona. Así quedó el barrio donde fue bombardeada la antena de televisión de Kiev después de que los rusos este martes advirtieran a la población abandonar la capital ante la amenaza de ataques a puntos estratégicos de seguridad y comunicaciones ucranianas. En ese sentido, las principales operaciones que se han desarrollado a la fecha no han tenido el efecto previsto debido principalmente a la falta de avance producto de una alta resistencia dada por los ucranianos y también, de acuerdo a las informaciones que manejamos, por problemas logísticos. En los últimos días, el ejército ruso ha hecho una pausa operacional con el fin de regenerar su capacidad de combate y reactualizar su planificación, sin embargo, ahora todo indica que Putin busca intensificar los ataques contra las ciudades claves de Ucrania. Hasta ahora, las fuerzas rusas han logrado avances en las regiones fronterizas divididas en cuatro ejes. Uno situado en el norte, que tiene como objetivo la ciudad de Kiev, uno situado en el noroeste, que tiene como objetivo el control de la ciudad de Yarkov, otro en el este, propiamente, que tiene relación con el control de la zona de Donbass. Mientras que por el sur, pese a la gran resistencia, las fuerzas del Kremlin finalmente tomaron el control de Gerson, ciudad portuaria clave de Ucrania. Así, la ofensiva rusa se endurece ante la inesperada resistencia de sus rivales. Hemos visto, Daniel, cómo se ha intensificado el ataque ruso en algunos sectores muy puntuales y, sin embargo, en Kiev pareciera haber una pausa. Este convoy de 60 kilómetros de tanques y camiones no ha seguido avanzando. Las especulaciones es que hay problemas de logística, de abastecimiento, pero, sin embargo, esto le ha dado una pausa a los ucranianos también y a otros extranjeros que viven ahí para tener más tiempo, quizá, para evacuar las zonas más peligrosas. Tú, que estás cerca de la frontera, ¿has podido ver que continúa el flujo de gente con intenciones de salir hacia Europa? Continúa, pero, por ejemplo, aquí en Ushgorod, donde nos encontramos, en este momento ha sido mucho más expedito el paso. Había gente que llevaba tres días esperando en sus autos y que finalmente ha logrado pasar. Ya son 874 mil personas las que han dejado las fronteras de Ucrania, muchos cientos de miles más están tratando de dejarla o se están moviendo entre las fronteras. Y conversando con las personas que están aquí, esperando por varios días ya para poder pasar rumbo a Eslovaquia, que es lo que está al otro lado de la frontera, nos encontramos con una historia bien particular, la de Mohammed. Él es de origen sirio y ya había tenido que escapar de su país de origen siria por la otra gran crisis de refugiados que azotó Europa durante este siglo, la crisis siria, precisamente. Él se fue a Ucrania, formó allí una familia junto a su esposa, a su pequeño hijo Nicolai, pusieron una peluquería, la vida nuevamente había logrado rearmar su vida y ahora otra vez, por segunda vez, una guerra lo obliga a dejar todo, a salir de su país con lo puesto y a volverse a armar. Esta es la historia de Mohammed, a quien conocimos aquí en Ushgorod. ¿De dónde eres originalmente? De Siria. Él es de Siria. ¿Por qué te fuiste de Siria en primer lugar? ¿Por qué te fuiste de Siria en primer lugar? Porque la guerra en Siria. Por la guerra en Siria. Entonces, tienes que vivir tu vida dos veces. Primero, para la guerra en Siria, ahora para la guerra en Ucrania. ¿Has tenido que dejar tu vida dos veces por la guerra? No lo he entendido. Dos veces por la guerra, la guerra en Siria y ahora la guerra en Ucrania. Sí, en Ucrania. ¿Dónde te diriges ahora? ¿Dónde quieres ir ahora? Quiero ir a Slovakia. Sí, quiero ir a Slovakia. La guerra, ¿cuántos días para llegar aquí? Para llegar aquí, cuatro días. Cuatro días. Cuatro días, sí. Casi cuatro días. Ha estado cuatro días, por lo tanto, esperando para poder llegar a este punto. Muchas gracias. Una de las personas que están aquí esperando, donde hay varios extranjeros. Mohammed ahora entonces con su familia se dirige, esperan ellos a Finlandia, donde intentará empezar por tercera vez después de estas dos guerras una nueva vida. Pero mientras esto ocurre en el lado humano de la crisis, también están las negociaciones, el ajedrez diplomático. Hoy hubo declaraciones muy fuertes del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que se ha convertido en una especie de vocero ante la ausencia de Vladimir Putin, quien habló de guerra nuclear. Ocupó esas palabras y eso, por cierto, provocó un estremecimiento en todo el mundo. Pero al mismo tiempo también se reabrió la posibilidad de retomar una segunda ronda de conversaciones, que en principio estaba prevista para hoy. No ocurrió, pero que sí podría ocurrir finalmente en el día de mañana, probablemente en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Veamos qué está ocurriendo, porque pese a la guerra, pese a los bombardeos, la diplomacia sigue actuando en esta crisis. A escombros, a eso se han reducido algunas zonas de Ucrania, más ahora que los ataques y bombardeos de Rusia se han intensificado sobre el país. Llevan siete días de una invasión que por ahora no tiene fin, pese a los intentos de Occidente por detener a la potencia urasiática. Putin ahora está más aislado del mundo que nunca, no tiene idea de lo que se avecina. Era la advertencia de Biden en su primer discurso del Estado de la Unión, pero lo cierto es que hasta ahora las sanciones y las medidas de presión no han disuadido a Vladimir Putin, si incluso este miércoles Rusia agitaba los temores de una tercera guerra mundial. Supuestamente el canciller ruso habría dicho que Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es una guerra nuclear devastadora, una frase de la que no hay certeza, porque es atribuida a la cadena Al Jazeera, que a su vez citó a una agencia rusa. De todas formas, no sería primera vez que el país con la mayor cantidad de ojivas en el mundo amenaza con repercusiones nucleares. Y el domingo pasado, a solo horas de las primeras negociaciones, Putin ordenó a sus jefes de defensa que pusieran en alerta máxima las fuerzas de disuasión nucleares del país. La retórica provocativa sobre las armas nucleares es el colmo de la irresponsabilidad. Es peligrosa y hay que evitarla. El repudio internacional a los ataques de Putin también le valieron la condena aplastante de la Asamblea General Extraordinaria de la ONU, que aprobó una resolución no vinculante que ordena la retirada de Moscú. Incluso aquellos países en los que Moscú confió hace una semana se unieron a nuestra coalición contra la guerra. Nadie puede permanecer neutral ahora. La urgencia mundial se ha centrado en desescalar el conflicto. Pero el cese al fuego se ve lejano. De todas formas, una nueva ventana de esperanza se abrirá este jueves cuando las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnan por segunda vez. En general, en la primera reunión encontramos puntos en común en una serie de temas, incluso en la mesa de negociaciones. Las miradas estarán puestas en la ciudad fronteriza de Brest, en el límite entre Polonia y Bielorrusia. Allí se reunirán las delegaciones, aunque nada indica que el resultado sea muy diferente a la última vez. Esos resultados, claro, tienen que ver con que todavía el avance de las tropas se mantiene persistente. Si bien no es con infantería, no es con este convoy que avanzaba por el norte, sí ha habido una arremetida bélica, especialmente en el sur de Ucrania durante las últimas horas y también en Kharkov. Aquí está el desarrollo, los invito a que lo veamos. Hemos visto entonces lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos con Kiev, con esta estación de trenes en las cercanías de este lugar. Y Kharkov, que ya veíamos también en la primera nota de la jornada, que es una ciudad que ha estado permanentemente bajo ataque y por lo tanto allí los suburbios de esa zona en el noroeste de Rusia se mantienen, de Ucrania se mantienen con muchísimos daños. Pero la operación militar también ha incluido en esta jornada un hito especial, que es la toma de la ciudad de Kherson. Es la primera ciudad de todo el territorio ucraniano que es tomada por absoluto por las fuerzas rusas. El alcalde de Kherson, Maka, ya anunció durante esta jornada que la ciudad ha sido tomada, que el edificio administrativo de esta ciudad, ciudad portuaria, también está absolutamente bajo control de las fuerzas rusas. Sí, y te iba a hacer un comentario, porque tiene Rusia el control de la península de Crimea. ¿Qué es esto que está acá abajo? Claro, que es todo esto, y donde fue el conflicto anterior de Rusia con Ucrania, incluso se hizo ahí un referéndum, un plebiscito, y se hizo a la gente votar, y la gente votó a anexarse a Rusia, pero Ucrania no reconoce los resultados de ese plebiscito, entonces todavía hay un conflicto ahí. Pero esta es una de las principales formas para haber entrado a Ucrania, a través de Crimea y también a través de Bielorrusia por el norte. Pero acá lo estratégico es esto, es el Mar Negro. El Mar Negro, claro. Claro, y esta es la forma, y la ciudad de Gersón por eso tiene esa importancia, porque es la forma que tiene Ucrania de acceso, Rusia, de acceso al Mar Negro. En el Mar de Azov, que está acá a un costado, y en el Mar Negro, por estas dos zonas, hay una ruta marítima donde hay mucha fuerza, e incluso a través de este Mar Negro, por Gersón, pueden llegar a Odessa, que es otra ciudad también en conflicto, y luego a partir de aquí, ya está Sebastopol y el territorio europeo, lo que por supuesto hace muy complejo para Ucrania la resistencia en el sur de ese territorio. Bueno, y a propósito de resistencia, quienes están tratando de evitar el avance de las tropas rusas son principalmente civiles. Cerca de 2.000 personas que no son parte de las Fuerzas Armadas, han muerto en estos días en los ataques, lo que demuestra del enorme sacrificio que está haciendo la población civil. Así es, la resistencia de los civiles en todo el territorio ucraniano, en la siguiente nota. No son parte del ejército, pero son quienes, junto a las Fuerzas Armadas, están protegiendo a su país. Miles de ucranianos que, con armas o como pueden, están enfrentando a las tropas rusas durante los ataques. Se escuchan disparos, pero los habitantes de Melitopol, al sur de Ucrania, permanecen en la calle confrontando a los soldados. Lo mismo hacen en las cercanías de una planta nuclear, donde miles de personas buscaban impedir el avance de los rusos. Nos quedamos al frente de uno de los ejércitos más fuertes del mundo, pero la voluntad de ser independientes es nuestra principal prioridad. Defendemos a nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro futuro. Aquí tienen una apertura para mirar, esperando lo que tengan que hacer y lo que pueda pasar más adelante. En el Jeep, los civiles arman sus propias trincheras para protegerse. Con sacos de harina y neumáticos cierran sus barrios. Sistema que utilizan también en hospitales para cuidar la infraestructura. Esto mientras otros optan por armarse y salir a pelear. Polina es una de esas víctimas inocentes. Esta niña y sus padres murieron tras quedar en medio de uno de los combates al noreste de Kiev. Es una de las más de 2.000 civiles que, según el gobierno ucraniano, han muerto en estos días de invasión. Quiero decirles a los que están disparando aquí, a los soldados rusos. Quiero que entiendan que los civiles y los niños están muriendo aquí. Estos dos futbolistas ucranianos y un camarógrafo también forman parte de esta lista de fallecidos. Este último perdió la vida durante el ataque ruso a una antena de radio y TV. Bombardeos que también han afectado a jardines infantiles y edificios residenciales. Bombardearon el edificio residencial, lo golpearon con cohetes. Murieron muchos civiles. Tengo videos de al menos cuatro personas muertas tiradas en el suelo. La persona muerta está junto a nosotros. Civiles que han sido parte de la fera resistencia del pueblo ucraniano que ha intentado aguantar estos días ante la invasión rusa. Y a la vez miles de personas que sin quererlo se convirtieron en víctimas en este grave conflicto. Cada una de las imágenes que recibimos es estremecedora, es conmovedor. Hemos seguido, Daniel, esta guerra a través de los ojos de los propios ucranianos. Que ellos, incluso sus soldados, han ido día a día informando y transmitiendo qué es lo que están viviendo. Y esto es lo que ha generado además una tremenda adhesión a nivel mundial hacia el pueblo ucraniano. Claro que sí. Y lo que estamos viendo también en todos los momentos, en las personas que están esperando, es cómo personas que están viajando con sus familias, con lo opuesto, con niños, están tratando de hacer más llevadero este momento también. Y hemos visto muchos momentos emocionantes en que la gente espontáneamente se pone a cantar, sea en algún grupo o dentro de los autos, donde llevan varios días esperando, donde entretienen a los niños, donde tratan también de subirse el ánimo entre ellos mismos. Ese es uno de esos momentos que captamos en el día de hoy aquí en Ushkarot. Ahí está un momento humano, emotivo, en medio de la tragedia que se está viviendo. Una tragedia que tiene, claro, un principal responsable, quien es quien ha desencadenado esta guerra. El líder ruso Vladimir Putin, quien ha gobernado con mano de hierro desde el 31 de diciembre de 1999 hasta hoy, sea como presidente o como primer ministro Rusia. Un hombre conocido como alguien tremendamente cerebral, como un estratega. Pero ya antes de que comenzara esta guerra, muchos decían que había un cambio en su actitud, que de alguna manera se había vuelto diferente en público. Y había muchos reportes de inteligencia que decían que él se había aislado completamente por temor al COVID. Se había aislado y había quedado en manos de un círculo muy, muy pequeño de personas. Hay muchas especulaciones sobre el cambio psicológico que parece haber sufrido Vladimir Putin en medio, además, de este escenario de la guerra. Y esto se ha redoblado, estas especulaciones, estos informes de inteligencia, ante la desaparición de él en términos públicos, después de haber tenido un enorme protagonismo en los primeros días de la guerra. ¿Qué pasa con Vladimir Putin? ¿Dónde está el líder ruso? ¿Por qué no ha aparecido públicamente, al menos hasta ahora, durante los últimos días? Esta es la nota. Enfadado, frustrado y peligroso. Así estaría siendo percibido Vladimir Putin en medio del conflicto con Ucrania. El mandatario siempre había sido valorado y temido por su temperamento frío y calculador. Sin embargo, ahora estaría mostrando una cara diferente. Hace unos días, humilló en público a su jefe de inteligencia. ¿En ese caso, ¿puedes empezar el proceso de pregabilidad? No. ¿O no voy a presentar su dignidad? No, no voy a presentar. ¿Dónde está bien? Desde que lanzó la invasión rusa a Ucrania el pasado miércoles, su comportamiento se habría vuelto más errático e irracional. Y aunque no se pueden hacer diagnósticos a distancia, los expertos alertan sobre algunos de sus rasgos. Vladimir Putin muestra rasgos narcisistas de personalidad donde vemos que acá lo que más importa es el poder por sobre la razón muchas veces. Acá lo que importa es el imponerse, no solamente desde sus pensamientos, sino que ya ha llevado acciones también territoriales, de mostrar su dominio por sobre otros. Rumores de inestabilidad mental que se suman a la incógnita de su paradero. Desde hace algunos días que no ha hecho apariciones públicas y ya comienzan las especulaciones. Esta guerra no fue provocada, fue una lección de alguien que está ahora refugiado en su búnker. Y sabemos qué ocurrió con la persona que se refugió en su búnker de Berlín en mayo de 1945. Según los rumores, el presidente ruso podría estar junto a su familia en un búnker de alta tecnología en Siberia. Recinto que incluso sería capaz de resistir una eventual guerra nuclear. Sin embargo, los expertos llaman a ser cautos con este tipo de información. El estado de salud o las especulaciones que se hablan sobre su salud mental, etc. Yo creo que siempre se ha especulado sobre los líderes, sobre todo en estos periodos de guerra. Se hablaba de Saddam Hussein, de su escondite, se hablaba en su momento de Hitler, etc. Entonces yo lo que creo es que esto es más parte de una paranoia y que se vio incrementada después del anuncio de Putin, o del recordatorio de Putin de que él poseía el arma nuclear. Más allá de las especulaciones sobre una cara más hinchada, producto de una supuesta enfermedad, algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos han planteado inquietud por el estado emocional del mandatario y han especulado con lo afectado que puede estar tras haber desatado la guerra. Tal como tú nos decías, Daniel, más de 800 mil personas se calcula que ya han salido de Ucrania cuando se cumple esta noche una semana del inicio del conflicto bélico. Y dentro de esa cifra también hay algunos chilenos con sus familias quienes principalmente han salido hacia Polonia. Sin embargo, hay otros que por diversos motivos siguen ahí en medio de la guerra con muchísima angustia porque uno no sabe en cuánto tiempo pueden aguantar, no tienen víveres tampoco para hacerlo y muchos de ellos además temen por sus familiares. Hay una chilena que tiene un novio ucraniano que puede ser llamado a la guerra. Todo eso lo vamos a ver en esta nota. Mi principal motivo de irme de acá es dejar a mi esposa, lo material no importa, irme con mi esposa y poder salir del país a Polonia tranquilamente y de ahí ver qué es lo que puedo seguir haciendo. Ese era el plan de Daniel Navarro, a pocas horas del primer ataque ruso a Ucrania. Siete días después, más de 2.000 civiles muertos y no en combate, según informó el Servicio Estatal de Emergencia Ucraniano. Sumado a un conflicto que sigue intensificándose, ha provocado la migración de más de 800.000 personas, entre ellos chilenos de distintas ciudades que llevan días viendo diversas formas de escapar de la guerra y salvar sus vidas. Una travesía maratónica en este momento, sobre todo la situación que se está pasando. Tenemos las mochilas, igual yo tengo mi mochila con cosas, tenemos comida acá, chocolate, galletas, atún, cosas no perecibles. Me gustaría salir del medio del conflicto, yo creo que a nadie le gustaría estar en el medio de una guerra. Nuestra decisión la tomamos así 100% cuando ya empezamos a sentir explosiones cerca de nuestra ciudad. Salimos de Zaparoña pensando en llegar o a Hungría, o a Llovaquia o a Polonia. Ahora, última decisión de hoy, decidimos ir a Rumanía, que era la frontera más cerca, que es donde nos está esperando ahora el consulado chileno. La Cancillería informó que de los 53 compatriotas registrados por el consulado de Chile en Varsovia, 21 dejaron Ucrania. Diez de ellos regresaron a nuestro país y otros 11 han migrado a diferentes lugares de Europa, como Polonia, Hungría, España y Eslovaquia. Además, las autoridades confirmaron una alianza con Colombia para levantar dos casas, una en Varsovia y la otra ubicada en la ciudad de Pretzimils de la nación polaca. Diego Balcarce es uno de los que pudo refugiarse gracias a este acuerdo. Fue un viaje largo hasta Pretzimils. Mi intención es ir a Roma, porque yo tengo un viaje de vuelta el 17 desde Suri. Muchos chilenos no he tenido contacto, salvo con la persona que tú me diste contacto, la Fernanda, que está ahí viendo cómo salir con su novio, porque obviamente que lo van a atajar y decirle que tiene que ir a pelear. Es una pesadilla que no se acaba, o sea, yo no sé si en este momento están recrabando mis conversaciones, no sé si están metiendo a mi chat, porque claro nos dijeron, tengan cuidado, no abra el link, no abra nada, porque pueden estar robando la información. Dramático relato de Fernanda, a ella la conocimos días antes de comenzar los bombardeos. Al principio estaba tranquila, pensando que el ataque era solo una amenaza. A una semana del conflicto armado, hoy está refugiada en un búnker en la ciudad de Leópolis. Sabe que la decisión de salir junto a su novio ucraniano se ve cada vez más difícil. Se siente atrapada, porque claro, la angustia es inevitable dentro de una nación en guerra. Se habló en un principio de que estaban atacando toda la infraestructura, después atacan los edificios, las viviendas donde no hay ninguna infraestructura cerca. Ahora le disparan a la gente. O sea, eso es un exterminio de gente. Y a mí me parece insólito que, claro, se hable de sanciones, de palabras, de apuertos, de no sé qué, pero hay gente muriendo. Le hablé con ella, le dije un par de palabras, pero estamos en contacto, cualquier cosa. Le dije yo ahí, yo te puedo ayudar porque está aquí cerca y te podamos buscar. Le dije, si tú vienes, te vas a buscar en cualquier momento. Así que estoy en contacto con ella, así que estamos viendo qué va a hacer. Pero es complicado porque no puede usar su novio, es difícil, difícil. Rodrigo Espinosa fue uno de los primeros en huir de Kiev. Se demoró casi tres días en llegar a la frontera con Polonia. Hoy está en un hotel con su familia a salvo. Aún así no olvida a otros compatriotas y hace lo imposible por ayudarlos a escapar del conflicto bélico. Es difícil porque todos no contestan o no tienen internet, es súper complicado. Tratamos de ver y aparte que yo en el camino le he tratado de decir las condiciones. Por ejemplo, mira, mi amigo aquí de la ciudad tanto tanto me dice que está calmado. La toque queda de tal hora, tal hora. Por favor, cuídate, llega hasta punto. Ok, llámame cuando llegue. Entonces yo he tratado de ayudar en ese sentido. Así están parte de los chilenos o, como dicen algunos, nuestros ojos en medio de la guerra. La guerra, experiencia que está marcando sus vidas y que seguiremos pendientes conforme pasen los días. Sobre todo considerando que la lucha armada podría tener consecuencias más violentas en las próximas horas. La prolongación de esta guerra que Vladimir Putin esperaba resolver con un ataque relámpago pero que ya cumple una semana ha tenido importantes costos sin duda para el liderazgo ruso. En términos económicos muy duros pero también en términos políticos internos porque la oposición a la guerra se sigue tomando las calles. Se calcula por parte de grupos de derechos humanos que ya van más de 7000 personas detenidas en Rusia por las protestas contra la guerra. Que hoy fueron especialmente fuertes en la capital, Moscú y también en San Petersburgo que de hecho es la ciudad natal de Vladimir Putin. Esto después de que Alexei Navalny, el líder opositor ruso que fue envenenado en su momento y que hoy está encarcelado en Rusia, llamara a protestar contra esta guerra. Algo que sin duda está debilitando la oposición tremendamente fuerte que tenía Vladimir Putin, quien controla con mano de hierro la sociedad rusa y además era un líder muy popular en Rusia hasta antes de lanzar la guerra. Esto es lo que ha ocurrido con estas protestas que siguen creciendo en Rusia con ya más de 7000 personas arrestadas en la represión. ¡No a la guerra es el grito que se ha repetido en decenas. Las organizaciones independientes estiman que más de 6500 personas han sido detenidas en solo una semana, entre ellas Yelina Ozipoa, conocida sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. En un solo día, cientos de manifestantes fueron detenidos tras el llamado del principal opositor a Vladimir Putin. Si puede organizar una manifestación, hágalo el fin de semana. Sí, tal vez solo unas pocas personas salgan a la calle el primer día. Y en el segundo, incluso menos. Pero debemos, apretando los dientes y superando el miedo, salir y exigir el fin de la guerra. Principal crítico del Kremlin, Alexei Nalvani, organizó masivas protestas contra Putin. Fue detenido en 2021 tras su llegada a Moscú y actualmente cumple una condena de dos años y medio. Esto es parte de una política de libertad de expresión, de libertad de opinión, de libertad de conciencia, de libertad de medios de comunicación muy, muy restringida y a muy maltraer en los últimos años y podríamos decir incluso en la última década. Es que ejemplos hay varios, como la represión policial en las manifestaciones por los derechos de la comunidad LGBTI y el encarcelamiento de la banda de Punk Pussy Riot. Así fueron atacadas en 2014 cuando protestaron en los Juegos Olímpicos. Esta embestida del poder, en este caso de Moscú y completamente de Putin, contra la libertad de expresión, se podría situar en el año 2006, posiblemente, cuando ocurrió el asesinato de la periodista rusa Anápolis Kovskaya. Crimen sin resolver de la que fue considerada la periodista más crítica del Kremlin y que desde entonces habría provocado solo retrocesos en las libertades de los rusos. Putin está encerrado no solo en el Kremlin sino en otros lugares, con muy poco contacto con la realidad de lo que está pasando en la sociedad rusa. Da la impresión además de que estas protestas le dan lo mismo. Y aún peor, pareciera ser que le dan lo mismo pelearse con los oligarcas rusos. Es tanto que los medios de comunicación del país no hablan de guerra, a diferencia de los miles de rusos que han salido a las calles a pedir su fin. Ayer a esta misma hora, Daniel, hablábamos de la expectación que había por la segunda jornada de negociaciones que se iba a concretar ahí en la frontera con Bielorrusia y sin embargo no se llevó a cabo en la jornada de hoy, está anunciada para mañana. Pero hay dudas respecto a si la delegación ucraniana va a llegar o no a esta mesa de conversación. Claro, lo último que dijo la delegación rusa fue los estamos esperando y esperamos que lleguen mañana. Pero Ucrania no ha dado muestras claras acerca de si efectivamente va a ir a la mesa de negociaciones o no dependiendo, claro, de si recrudecen o no los ataques contra población civil, contra instalaciones civiles, algo que supuestamente Rusia se había comprometido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a no realizar. Ese es un elemento para tener en cuenta. ¿Qué pasa con las negociaciones? Otro elemento importante esta noche, la información de que los alrededores de la planta nuclear de Saporizia, que es la planta nuclear más grande de Europa, han sido tomados por los rusos. Han tomado el control entonces de los alrededores de esta planta nuclear, un lugar muy estratégico que nos hace recordar también todo lo que ocurrió en los primeros días con la planta, la ex planta nuclear de Chernobyl. Y también, Maca, los reportes de inteligencia, especialmente de Estados Unidos, que hablan de lo que está ocurriendo con el famoso convoy ruso. Tú lo decías al principio del informativo, se ha detenido, habría problemas logísticos sin duda, y eso está también marcando la crítica hacia la actitud, hacia la acción del ejército ruso. Un ejército que, claro, en el papel tiene una fuerza extraordinaria, con una flota de tanques de unas tremendas dimensiones, pero que también tiene debilidades. Muchos de sus tanques son de la era de la Unión Soviética, combatieron en la guerra de Afganistán entre 1979 y 1989, no han tenido una adecuada mantención, y también hay gran corrupción en los fondos del ejército ruso. Y eso hace que muchos se pregunten si realmente la fuerza que aparentemente parece tener Rusia en cuanto a la cantidad de tanques, la fuerza por tierra, es tan real o no. El convoy está básicamente estacionado, está evidentemente amenazando la capital ucraniana. Muchos analistas incluso dicen que no es lo más efectivo en términos estratégicos tener un convoy tan largo, pero que sí genera evidentemente un efecto de amedrentamiento sobre la población, que es lo que se está buscando. Con el convoy, con el ataque de hoy cerca de la estación ferroviaria, con los daños al sistema de calefacción de la capital, una y otra vez parece claro que lo que está buscando Rusia es desalojar las principales ciudades de Ucrania y así hacer más fácil una operación de toma de la capital Kiev y de otras ciudades relevantes que están en este momento bajo la mira de Vladimir Putin. Claro, distintas razones por las cuales las próximas horas pueden ser claves en este conflicto. Daniel, muchas gracias por tu trabajo. Te despedimos, que vayas a descansar y nos vemos mañana. Muchas gracias, Maka. Buenas noches. Que tengas muy buenas noches. Carlos, estábamos hablando con Daniel hace algunos instantes respecto a cómo la población civil en Rusia ha comenzado a envalentonarse y a entregar su opinión contraria al régimen de Vladimir Putin, algo impensado hace solo algunas semanas por la fuerza con que se controla la opinión pública y a los disidentes. Pero no solamente la población común y corriente, podamos decir, alzado la voz, sino algo insólito. Los multimillonarios rusos también están pidiendo parar el baño de sangre. Con estas mismas palabras lo dijeron. Sí, de hecho hay un yate, uno de los yates más grandes del mundo, que está incautado por el gobierno alemán en estos instantes. La economía del país ruso, claro, se está viendo afectada y por eso la fortuna que tienen los oligarcas de ese país. Europa Occidental y Estados Unidos bloquearon los bancos y comenzaron entonces a incautar también todos los activos. Lujos, filantropía, viajes y negocios es la vida que tienen los oligarcas rusos. Un grupo muy cerrado de empresarios que manejan prácticamente toda la economía del país. Fueron tomando posiciones en las empresas privadas con acciones bastante dudosas, lo que los ha hecho estar siempre en listas negras respecto de la generación de su riqueza. Todo lo que está pasando es una medida desesperada. No nos dejaron otra opción. Han creado tales riesgos de seguridad que no podríamos reaccionar de otra manera. Esta fue la respuesta que el pasado 24 de febrero, cuando se iniciaron los ataques, Putin le dio a los representantes empresariales. A una semana, varios multimillonarios durante estas últimas horas han pedido que se detenga el baño de sangre para que los afectados puedan rehacer sus vidas, pero por otro lado, para reactivar sus negocios. No pueden hacer operaciones, no pueden endeudarse, no pueden invertir, no pueden hacer ninguna operación de las que solían hacer. Ni ellos ni sus empresas, por lo tanto, finalmente están bastante complicados y esa es la razón probablemente por la que están pidiendo el stop de la guerra. ¿Pero por qué es tan importante que estos pocos oligarcas se pronuncien en contra de lo que Vladimir Putin está llevando a cabo? Se apoya básicamente en este empresariado oligárquico y en estos militares. Y por eso que él crea un régimen muy autocrático, donde nadie se atreve a discutirle. Un régimen que de alguna u otra forma le ha servido para mejorar la decadente economía que en el año 98 llegó a su peor momento, con casi 11 mil dólares per cápita. Poco a poco fue subiendo hasta llegar el 2020 a 25 mil dólares per cápita. Desde el inicio del ataque a Ucrania, la economía ha ido a la baja. Estados Unidos y los países europeos le han cerrado las puertas a tal punto que Roman Abramovich tuvo que renunciar a su cargo de presidente en el club de fútbol inglés Chelsea y además ponerlo en venta. Se dice que su valor superará los 3 mil millones de dólares. He tomado la decisión de vender el club. Por favor, sepan que esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme del club de esta manera. Es uno de los oligarcas conocidos, tal vez no el de mayor fortuna, pero sí uno de los conocidos, vive en Londres, tiene muchas propiedades en Londres que son carísimas. No solo propiedades, es dueño de hoteles, mansiones, fanático de los yates, era dueño de un club de fútbol y hasta de una isla. Hay que mencionar que su fortuna supera los 12 mil millones de dólares y eso que está lejos de ser el oligarca más adinerado de Rusia. El puesto número uno, según la revista Forbes, se lo lleva Vladimir Lissing, empresario del área siderúrgica que tiene una fortuna que supera los 23 mil millones de dólares. Este miércoles se dio a conocer que el yate del oligarca Usmanov fue incautado por las autoridades alemanas en Hamburgo. Esta guerra no solo le va a pasar cuenta a Rusia, le va a pasar cuenta a toda Europa y también a Estados Unidos. Los multimillonarios rusos ven como la presión económica está haciendo efectos y recién está comenzando. Son las 2 de la mañana con 34 minutos a esta hora en Ucrania. Ahí está la imagen de Kiev que, claro, contrario a lo que ocurrió anoche, donde se veía bastante más oscuro todo, incluso en calma, hoy hay más luz sobre la capital, pero también hay voces que hablan de algunos estallidos, de algunas explosiones como la que ocurrió hace instantes también en la estación de trenes allí en Kiev. Sí, y afortunadamente, Carlos, las sirenas sonaron hace más de 40 minutos, pero no hemos tenido noticias de que se haya concretado ningún bombardeo, ningún ataque en zonas civiles, al menos en zonas pobladas. Así es que, a pesar de que ya han pasado hartos minutos respecto a esa advertencia que se hizo, al menos esa no se ha concretado. Exactamente. Y claro, el vigor con el que los ucranianos están defendiendo su país ha sorprendido al mundo y hoy incluso hasta a los mismos rusos, Macarena. Claro, un patriotismo que ya había quedado en evidencia con las emblemáticas protestas en el Maidán, esto en el 2013 y 2014, una revolución ciudadana que en cierto modo explica la tragedia actual. Incluso con 20 grados bajo cero, centenares de ucranianos siguieron en las calles protestando en una manifestación histórica denominada Euromaidán. Ocurrió en 2014, siendo una antesala de la tragedia que hoy vive el país. Hasta el nivel más alto, el presidente y el primer ministro, todo es corrupto, lo siento en todas partes. Si no apoyamos la idea de una revolución ahora, nuestros estudios no sirven para nada porque son nuestro futuro. Con Rusia, nuestro país no se desarrollará. Las protestas comenzaron en noviembre de 2013 de manera pacífica, cuando estudiantes se tomaron la plaza de la independencia de Kiev o el Maidán, en respuesta a la negativa del presidente de esa época, el prorruso Viktor Yanukovych, quien a última hora suspendió la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea debido a las presiones rusas. Eso lleva entonces a que la población que le habían prometido ingreso a la Unión Europea, con todos los beneficios que esto trae, ¿no es cierto?, de entrar a nuevos mercados, de beneficios desde el punto de vista del empleo, etc., se termina. No se preocupa de nosotros, solo de sí mismo. A los estudiantes se fueron subiendo distintos gremios que comenzaron a repletar el Maidán o plaza principal de Kiev, imágenes que comenzaron a recorrer el mundo entero y que mostraban un levantamiento popular que prácticamente comenzó a acampar en el centro de la capital. Pasaron casi 25 años desde que abandonamos Afganistán y ahora estamos en Kiev. Toda la vida hemos luchado por los derechos de los ciudadanos. La gente no soporta a los políticos, pero ama a Ucrania. ¿Está dispuesto a morir por la causa? Sí. Una protesta pacífica que a los pocos días fue intervenida de manera violenta por la policía. Cuando viene la represión vienen nuevas protestas aún más violentas y rápidamente se empieza a perder el control. Rápidamente también esto se empieza a llenar de fuerzas, uno podría decir casi paramilitares. Algunos dicen que son fuerzas paramilitares financiadas por Moscú. Me golpearon en las piernas, en los tobillos, rociaron todo mi cuerpo con spray pimienta y me hicieron desfilar desnudo y cantar consignas nacionales. Me golpearon y me llevaron a un corredor donde había 40 o 50 policías y cada uno de ellos me golpeó. Me crucificaron, tengo hoyos en mis manos, me cortaron parte de una oreja, me tajearon la cara. No hay parte de mi cuerpo en que no haya recibido golpes. No les puedo decir quiénes fueron porque estaba muy oscuro donde me tenían. Solo sé que su acento era como ruso. Desde la primera represión denominada como el Jueves Negro se sucedieron distintas intervenciones policiales y militares que terminaron de manera cruel con más de 80 muertos. Hubo días dramáticos. Muerte y caos dejó otra noche en la Plaza de la Independencia de Kiev. Un hotel cercano fue habilitado precariamente como hospital y como morgue. Fueron asesinadas con francotiradores con balas de metal, disparadas directamente al corazón. Son disparos a matar. Las protestas y violencias generaron una crisis política de tal nivel que el gobierno llegó a prohibir las manifestaciones y el derecho a reunirse, lo que debió ser revocado porque terminó generando más violencia. Luego de varios intentos de paz infructuosos, el presidente se comprometió a hacer nuevas elecciones y formar un gobierno de transición, pero arrancó del país hacia Rusia sin firmar estos acuerdos. Fue destituido por el Parlamento. Podríamos calificar una especie de guerra civil, la verdad, las cosas, porque si uno toma el mapa de Ucrania del período, uno se da cuenta de que Ucrania está completamente dividida en dos. Una parte de Ucrania, la parte oriental de Ucrania, mirando hacia Moscú, sintiéndose incluso, uno podría decir, conectada espiritual y culturalmente con Moscú. Y otra parte de que quería dejar atrás esa historia, esa historia más bien ligada a la Unión Soviética y que veía con buenas perspectivas la entrada a la membresía de la Unión Europea. Y eso va a derivar finalmente en el conflicto que observamos, donde Rusia se anexa a Crimea, apoya militarmente el Donbass, y de ese conflicto hasta ahora hay una línea más o menos causal. Ucrania, que ha sorprendido por su patriotismo y valentía para defender su nación, una organización que ya había mostrado al mundo en 2013, cuando parte de su población resistió por meses violentas protestas en las calles, pidiendo una mayor lejanía de Rusia, algo que finalmente no ocurrió. Bueno, y esta crisis en Ucrania ha impactado la rentabilidad de los fondos de pensiones más riesgosos en Chile, los que tuvieron números rojos durante el mes de febrero. Por el contrario, los más conservadores lograron un respiro luego de un pésimo 2021. ¿Quién hace esta fila con casi 30 grados de calor es Jorge, de 81 años. Es pensionado por retiro programado, pero además mantiene dinero en la cuenta 2 de su AFP. Sabe que el año pasado no le fue bien al fondo en que mantiene sus ahorros y le preocupa que las caídas se agudicen por el conflicto en Ucrania. En el mes de enero, entre la cuenta 2 y la cuenta que tengo de mis fondos, perdí 3 millones. Ya, y usted me dijo que estaba en el fondo C. En el fondo C. Y ahora vengo a saber cuántas plantas perdí en el mes de febrero. El fondo C también tuvo una rentabilidad negativa, al menos en febrero. Entonces perdí nuevamente en febrero. Así que esto indica que realmente nos están arrebatando nuestro dinero. Seguramente la frustración de Jorge la sienten muchas personas que han visto una caída en sus ahorros previsionales. Eso sí, si el año pasado fueron los fondos más conservadores los que vieron un desplome, en febrero eso se revirtió. El D y el E lograron números positivos, mientras que el A, B y C retrocedieron. ¿Cuánto tuvo que ver la invasión de Rusia en estos resultados? El conflicto en Ucrania ha afectado a las bolsas en el mundo, si bien el efecto sobre los multifondos todavía es leve a moderado, y está por verse todavía el efecto final, principalmente como resultado de la duración del conflicto. Aunque la inversión de los fondos de pensiones en la zona del conflicto es de solo un 0,9%, su magnitud es tal que ha afectado los mercados globales, y por lo tanto las inversiones en instrumentos extranjeros. Esta situación preocupa a afiliados que incluso han optado por retrasar su jubilación para recuperar las pérdidas del último tiempo. Hay una sensación también de incomodidad respecto de que no importa lo que uno haga, hay situaciones externas que no puede controlar y que le afectan directamente, y eso obviamente preocupa. La buena noticia es que algo logran recuperarse los fondos más conservadores tras un pésimo 2021. De hecho, en lo que va del año, el E es el único con números verdes, con una rentabilidad de 1,23%. Esto ha permitido también dar una mayor protección a los ahorros previsionales de los chilenos y chilenas. Se espera que en lo que corra del año, y dada la contingencia que ha afectado a todo el mundo, estos puedan ser el resguardo para los fondos previsionales de aquí al futuro más inmediato. Pero ¿qué tan buena fue la decisión de algunos afiliados de cambiarse de los fondos más riesgosos, con mayor porcentaje de renta variable, a los más conservadores, con mayor porcentaje en renta fija? No hay que olvidarse que cuando una persona se cambia de un fondo de pensiones a otro, el efecto de ese cambio es posterior de cuatro días. Por lo tanto, lo vamos a ver a partir de lo que ocurrió ayer en adelante. Y aquellos que se cambiaron el viernes, eso es recién hoy día. Y hoy día, los fondos de renta variable están positivos. Claro que todo dependerá, otra vez, de cuánto le quede por jubilar y del tiempo que tenga para recuperar una caída en sus ahorros. ¿Qué pasará con ellos si el conflicto continúa? Lo más seguro es que la rentabilidad siga siendo negativa, al menos en los fondos más riesgosos. Falta menos de una semana para el cambio de mando en el ejército y en medio de la polémica por la citación judicial de la ministra en visita, Romy Rutherford, el general Ricardo Martínez presentó su renuncia al cargo de comandante en jefe. En reemplazo de Martínez asumió temporalmente el contralor del ejército, el general Rodrigo Ventura. Podría haber sido una jornada tranquila de balances, un día en el que se daría a conocer la cuenta pública de los últimos cuatro años. Nervios, tensión en los minutos previos, porque había algo más que decir. Y la declaración no fue cualquiera. Pensa que debiera contar con la presunción de inocencia, de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos. Comunico que he resuelto presentar al presidente de la república. Mi renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército. El general Ricardo Martínez Menantó deja el cargo a solo días del término legal de su jefatura castrense. La citación judicial de la ministra en visita, Romy Rutherford, fue el gatillante para dar un paso al costado, no sin antes hacer una crítica. Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley. Al igual que todos los miembros de las Fuerzas Armadas sujetos al Código de Justicia Militar, me debería someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí la tiene la mayoría de los chilenos. Lo que podría haber sido un hecho inédito, el primer jefe castrense en ejercicio declarando en calidad de inculpado en el caso fraude en el ejército ya no se dará. Se sumará así a la lista de los ex comandantes en jefe que han debido enfrentar a la justicia. Juan Miguel Fuente Alba, Humberto Viedo y Óscar Izurieta, todos procesados. Ricardo Martínez, aún con la incertidumbre de su futuro judicial. Créame que tenemos un cúmulo de documentación realmente impresionante, para poder reconstruir cada misión, cada conducta que él tuvo, cada destinación, etc. Entonces puedo afirmar sin pretensión y con cierta prudencia, pero con calma y firmeza, que efectivamente en los cuatro casos que viene referido Julio, el señor Martínez no está en ninguno. A mí como ministro de Defensa me tocó revisar los gastos reservados del fin del año y del medio año que me tocó como ministro y uno revisa el detalle. A mí me tocó revisar el detalle, el máximo detalle, con el comandante en jefe, con el dinero ahí presente, indicándome hasta los números de factura. El problema es el sistema en el que va a estar juzgado, que no le da las garantías y eso es objetivo. Es que las críticas han recaído en la autoridad civil y una posible falta de control, pero la defensa fue restricta. Este ministerio, así como sus autoridades, han sido y seguirán siendo activos colaboradores en todos los requerimientos de información solicitada por la justicia. Espero que el proceso de investigación judicial esclarezca los hechos, establezca la verdad y se apliquen las sanciones de acuerdo a la ley. Yo no sabía previamente esto, quiero decirlo, porque me han preguntado y bueno, me imagino que el comandante jefe, ahora ex comandante jefe, tomó la decisión pensando en la institución, a propósito de la investigación que lleva adelante la ministra. Pese a todos los intentos por no empañar el cambio de mando en el ejército con una diligencia judicial, a menos de una semana de esa ceremonia, Ricardo Martínez deberá enfrentar a la justicia. En el día de hoy, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson llegaron hasta el Congreso en lo que va a ser su último día para despedirse de su labor parlamentaria después de ocho años. La llamada bancada estudiantil se prepara ahora para asumir importantes roles en la moneda. Llegaron en 2014 como líderes de la denominada bancada estudiantil. Ocho años más tarde dejan el Congreso y lo cambian por la moneda. Gabriel Boric como presidente de la República, Camila Vallejo como ministra vocera de Gobierno y Giorgio Jackson como ministro secretario general de la Presidencia. Esos trabajadores y trabajadoras que muchas veces son invisibilizados, que muchas veces el ego de la política los dejan en segundo plano, pero que son tremendamente importantes y que sostienen las instituciones. Así que por eso quería venir a despedirme personalmente. Se despidieron de funcionarios, administrativos, personal de aseo y cocina y otros tantos con los que compartieron años en el Congreso. Uno al que llegaron más jóvenes aún y al que les costó adaptarse. A todos nos gustaría estar en camisa con las mangas remancadas, con un puesto que estaríamos bastante más cómodo, pero no a lo que corresponde estar aquí dentro del hemiciclo. Yo voy en el Congreso a trabajar y no hablar de moda. Ahí viene mi bebé. Sí, tengo que interrumpir algunas comisiones para poder darle pecho. Así que vamos viendo cómo, insisto, agarrarle el ritmo, va haciendo mamá. Todavía bajo de repente a un piso y trato de ir a un lugar y después me tengo que volver porque era por el siguiente piso. Ocho años no pasan en vano, pero para la política nacional siguen siendo una generación joven. Atrás quedó la cabellera de Giorgio, la chaqueta de cuero de Boric y la hija de Camila Vallejo creció. E incluso hoy la llevó temprano a su primer día de clases. Pero hay cosas que no se transan. Voy a poner por pata, que es el invento más inútil de la humanidad. Tenemos una forma de trabajo muy fluida y por sobre todas las cosas lo más importante es que compartimos firmemente este proyecto de transformaciones que hoy día más nos toca encabezar desde el gobierno. Por supuesto que ha sido un proceso bien expedito, bien rápido. A pesar de que sean ocho años, son solo dos periodos en los que logramos aglutinar una fuerza mayoritaria que permitiera darnos esta oportunidad de ser gobierno. Y juntos se enfrentarán el desafío político más importante de sus vidas. No son pocas las críticas que apuntan a la posible inexperiencia del próximo gobierno. Pero no solo eso, sino que ya se vislumbra una difícil relación con la oposición. Desde RN llamaron incluso a atrofiar al próximo gobierno. Yo lo que sostengo ahí, lo mantengo. Nosotros de verdad creemos que Gabriel Boric no puede pretender empujar reformas legislativas si es que en paralelo no toma un rol principal en que el contexto institucional del país en que se van a hacer efectivas esas reformas no es sostenible. Lamentablemente esas declaraciones van en la línea de no construir. Y creo que son irresponsables, son muy mezquinas. El fin de una etapa para Boric, Jackson y Vallejo, quienes se despiden de su labor parlamentaria. En nueve días volverán al Congreso, pero como ministros y presidente de Chile. El cantante Américo puso sobre la mesa un tema tremendamente doloroso y muy necesario de conversar. El bullying que asegura está viviendo su hija y que lo motivó a compartir su experiencia. Algo tremendamente relevante, sobre todo en estos días. Los niños entraron hoy al colegio, otros entran mañana. Y es responsabilidad de nosotros, los papás, enseñarles a ellos a tratar bien a sus compañeros, a acoger a los que están solos, a los que lo están pasando mal. Esta canción le dedicó Américo a su hija. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Parte de la letra inspirada en ella, esa misma conexión entre ambos, fue lo que le permitió enterarse de que la niña estaba siendo ciberacusada. Nos contó de inmediato, con el miedo que esto le provocaba. Su hija de 10 años le mostró una conversación de WhatsApp que deja en evidencia los insultos, descalificaciones y amenazas que recibe por parte de otra menor de edad. El cantante decidió publicar el hecho en su Instagram. Aprender, este es un tema muy profundo, lo que se desprende, son muchas emociones que complican especialmente a los niños, entonces uno como papá lo único que quiere es hacerse cargo, hacerse responsable. El post conmovió a sus seguidores quienes se atrevieron a compartirle sus experiencias. Un difícil momento familiar para el artista, aunque al menos dice sentir alivio por la confianza que mantiene con su hija, la que no dudó en acudir a él cuando se sintió agredida. Episodios de ciberviolencia o de ciberbullying, como los que vivió su hija, buscan generar humillación. Y cuando una persona se siente humillada, no quiere compartir la razón por la cual se siente humillada con nadie. Solamente con personas que sientan la confianza plena de que no la van a humillar más. Entonces el espacio que tenemos que generar en la familia es asegurarnos de lo que sea que nos cuente nuestro hijo o hija. Américo decidió romper el silencio y visibilizar un tema del que debemos estar muy pendientes por estos días. La vuelta a clases, que se hizo oficial este miércoles para la mayoría de los estudiantes, es especial este año. Vuelve la experiencia presencial en el aula y con ello el desafío de generar una buena convivencia escolar. Pero, ¿qué hacer si eso no ocurre? Los problemas que tienen entre los niños tienen un impacto en la vida académica. Entonces, es un problema del colegio. Y un problema de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, pero también de los adultos que gestionan la convivencia escolar en la escuela. Según especialistas, lo primero es recurrir a las autoridades del establecimiento escolar, dar la alerta, entregar los antecedentes que se manejen y solicitar soluciones. La normativa señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el colegio y los distintos actores de la comunidad educativa. Además de estrategias de prevención y protocolos de actuación ante situaciones de acoso manifestadas a través de cualquier medio. Luego de eso, debiese ser el encargado de convivencia escolar quien enfrente la problemática, genere un espacio de diálogo y, muy importante, sancione la conducta. Por ejemplo, nos cuenta esta experta, el agresor podría hacer trabajo comunitario. Pero, ¿a quién acudir si el establecimiento no atiende mi denuncia? Lo primero es la superintendencia de educación y después se pueden generar acciones legales. O sea, todos los instrumentos legales que visibilicen esto es muy importante. Es lo que hará Américo con el objetivo de visibilizar un tema tan sensible y con repercusiones a veces tan lamentables. Hoy, con el retorno presencial a clases en todo Chile, es deber de todos prevenir, estar alerta y denunciar a tiempo. Hacemos una pausa en las noticias y luego las revelaciones de la madre y la expareja de una modelo que murió en forma misteriosa tras caer de un edificio. Ya volvemos. Ya son las 10 de la noche con 3 minutos y queremos recordarles que a partir de esta hora estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. A casi 8 meses de la muerte de la modelo Nayara Vitt, su madre logró por fin viajar a Chile, por primera vez desde Brasil. Conversamos con ella después de la reunión que tuvo la Fiscalía, donde conoció nuevos antecedentes y recibió información de las diligencias pendientes que han tardado más de lo esperado. Es su primera vez en Chile y definitivamente no es la visita que imaginaba. Después de varios intentos, Elian Marcos Vitt pudo ingresar al país en el que vivía su hija, la modelo Nayara. Hace 8 meses que estoy intentando y acá estoy. Y esperamos que, quien sabe, en ese periodo, resolvamos algo. Casi 8 meses han pasado desde la muerte de Nayara Vitt tras caer de un piso 12. El padre de su hija y su familia buscan respuestas y por eso su mamá vino desde Brasil directo a la Fiscalía. Fue más para conocer la Fiscalía y para tomar también un poco de detalles de todo el proceso que está ocurriendo. La mujer había entregado su declaración a distancia y en terreno chileno quiso conocer mayores antecedentes de la investigación. Fue precisamente ella una de las últimas personas que conversó con Nayara justo un día antes de que perdiera la vida. Las investigaciones continúan caminando y pronto tenemos novedades, tenemos que aguardar. Estoy esperanzado de que el Ministerio Público pueda resolver lo más pronto posible todo y que todo salga como esperamos. Pero la investigación ha puesto a prueba la paciencia de los cercanos de Nayara, tanto de su familia en Brasil como del padre de su hija. Así, han debido esperar múltiples peritajes y la entrevista medio centenar de testigos. Hay algunas pericias que fueron realizadas en el mes de septiembre del año pasado y aún no llegan a la Fiscalía. Entonces, creemos que cinco meses de espera para una pericia que no debiese tardar más de dos o 60 o 90 días, cuando mucho. Las diligencias pendientes son consideradas claves por el Ministerio Público para conocer la verdad respecto a qué habría sucedido aquella noche. A ello se suman los relatos de quienes, aseguran, habrían escuchado gritos de auxilio previos a la muerte de la mujer. Se siente que hay una discusión y de esa discusión, lamentablemente, hay una pelea. Hay alguien que escucha, hacen unas llamadas porque en el edificio se sienten ruidos y se sienten gritos de carradores. Discusión que llevó a que los vecinos llamaran a seguridad municipal, información que no constaba en el primer parte de carabineros que inmediatamente había catalogado el hecho como un suicidio. Nosotros esa hipótesis, en principio, ya la habríamos descartado. En estos momentos nosotros estamos en condiciones de señalar que descartamos de plano que esto haya sido un suicidio. Y por tanto, la línea investigativa continúa barajando la posibilidad de una caída accidental o la intervención de terceros. De hecho, actualmente se baraja hasta un posible femicidio. Ha llevado demasiado, demasiado tiempo. Lo que hay es un silencio sepulcral. Entonces, todo nos hace dudar, temer. Siempre hay esperanza. Yo tengo mucha esperanza que vamos a traer la verdad. Para por fin tener el nombre de él o los eventuales responsables y dar consuelo a una familia completa que ha esperado meses para que se haga justicia. Bueno, y hoy se cumplen 10 años de un ataque que conmocionó a nuestro país, el crimen de Daniel Zamudio. Después de una década de esta tragedia, la misma que impulsó la ley antidiscriminación, los especialistas hacen un balance. Realmente, esta normativa es eficiente. Esta cifra es muy decidora. Del total de denuncias, solo el 20% ha llegado a una sentencia. En el parque San Borja continúa intacta la animita de Daniel Zamudio, aun cuando ya se cumplen 10 años de un crimen que conmovió a todo el país. El 5 de marzo de 2012, Televisión Noticias recibió la denuncia de la familia de un joven que había sido brutalmente agredido por cuatro hombres. Su condición homosexual sumada a diversas marcas con formas desvásticas dejadas en el cuerpo de Daniel. Había unos tipos que cuando salían de las discotecas los amenazaban. Estos pajaritos de Dios pelados con bototos. Lo dejaron grave, está mal, está muy mal. Daniel falleció el 27 de marzo debido a las graves heridas. Una agresión que movilizó a su familia y a distintas organizaciones, empujando la aprobación de la ley antidiscriminación que se tramitaba en el Congreso desde el año 2005. Finalmente se oficializó en julio del 2012. La normativa se conoció popularmente como Ley Zamudio. Gracias al sacrificio de Daniel, hoy día tenemos una nueva ley. A mayo de 2020, por la Ley Zamudio, se recibieron 465 demandas, pero solo se concretaron 109 sentencias, o sea, solo un 23% del total. Las demás han sido cerradas por distintos factores. Con 10 años de aplicación, según expertos, la efectividad de la normativa está en entredicho, considerando que no incluye una reparación efectiva a quienes son víctimas. La cantidad de condenas que se han obtenido aplicando esta ley son bastante marginales. Por lo tanto, es el momento de pensar si efectivamente esta normativa protege a las personas que son objeto de discriminación. De las denuncias realizadas, el 29% corresponde a discriminación por discapacidad, 13% por enfermedad, 12% por ideología o opinión política, 7% por orientación sexual y 4% por identidad de género. En el Congreso siguen en tramitación nuevas indicaciones para perfeccionar esta normativa. La familia de Daniel está de acuerdo en avanzar. La ley no es mala, no implica. Es la primera ley que favorece a la comunidad LGTBI, entonces no deja de tener importancia. Si aquí no se trata de incentivar al temor a las personas, es importante incentivar el respeto. Las indicaciones que se quieren agregar a la ley buscan redefinir el concepto de discriminación arbitraria y también la indemnización monetaria por daños morales a las víctimas, además de capacitación a personas que cometan actos discriminatorios. La bandera de lucha de la Fundación Daniel Zamudio hace 10 años. Uno no se da cuenta cuando está pasando el tiempo ya. Se ha pasado súper rápido y uno sigue con la sensación de que hubiese sido ayer. Del dolor pasamos a tener una importancia en la comunidad. Este jueves se realizará un acto de conmemoración en el Parque San Borja por Daniel Zamudio, el joven símbolo de la ley antidiscriminación que busca ser... ...pagando con todo medio de pago. Solo da tu root y listo. Seguimos con las noticias para contarles que la Corte de Apelaciones ordenó reabrir la investigación por la muerte de Katherine Vásquez, una joven que fue encontrada sin vida en un solitario camino a metros de la casa de su pareja. La familia de la víctima nunca ha dejado de sospechar que se trató de un homicidio. Los detalles de esta trágica e intrigante historia en el reportaje del periodista Alejandro Vega y Rodrigo Yamaguchi. ¿Cómo están vecinos de Linares? Muy buenas noches. Vamos a hablar del caso Reapertura, el caso Catita, para que un asesino deje de estar suelto en nuestra comuna. Esa noche había llovido mucho, estaba todo lleno de barro. Cuando usted caminaba había barro, entonces sus botas, que eran unas bucaneras largas de color oscuro, estaban limpias. En esa rama que está ahí, supuestamente se quitó la vía, con la roya afectada. Desde ahí supuestamente se amarró y se quitó la vía. Si nosotros nos hubiéramos casado... Katherine Vásquez apareció muerta el 30 de mayo del 2018, a 500 metros de la propiedad donde vivía con su pareja, en el camino rural San Gabriel, en Longaví. Yo le pedía de que no, que terminar esa relación. La Catita era secarse las lágrimas y continuar. Porque, como le digo, para ella su prioridad era su hija. A la Catita le gustaba vivir y disfrutar la vida. La joven secretaria, de 27 años, llevaba siete meses de relación con su jefe directo, el director del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Linares, Cristian Osandón. Ambos sostuvieron una fuerte discusión que llegó a los golpes un día antes de que apareciera muerta. Así lo corrobora la cuidadora de la propiedad, Elizabeth Navarrete, que vivía en la casa adyacente. Lo que escuché fueron ruidos, que tiró, tiró, sentían como tirar cosas, como si la reja, alguien le agarrara la reja, unas botellas o vasos, no sé qué fue lo que había en la muralla, así como cuando están tomando, porque igual creo que estaban bebiendo. Se sintieron cosas que cayeron al suelo, pero más allá no. El mismo Osandón reconoce porque tenía la cara rejuñada, porque tenía claras evidencias en su cuerpo de una pelea. La Cata me llama a las 4, 4, 4 y algo. Entonces ella viene y me dice, no, es que tuve una pelea con Cristian. Digo, ya, ok, ¿qué pasó? Me dice, no, me dijo, hermana, que voy a la caga. Y ahí se suelta el llanto. Me dice, hermana, así literal, contextualmente, me cambio y me voy. La micro pasa a las 5 y media. La llamo a las 7, la llamo a las 8. Y como llovía tanto, me empecé a preocupar. La llamo hasta como a las 10, después ya a las 11, empiezo a llamarla a ella y lo llamo a él. Porque Cristian siempre me contestaba la llamada. Se nos dijo, como familia, que mi hermana salió desde la casa donde vivía con la pareja, 500, 500, 600 metros más allá, de emboló toda la noche por este camino, amaneció en la carita que está allá, frente a la carretera Cinco Sur, a las 7 de la mañana, cruzó la carretera Cinco Sur y se quitó la vía. Al otro día del levantamiento del cuerpo, el 30 de mayo, el médico legista Diego Araneda Calisto realiza la primera autopsia y concluye que la causa de muerte corresponde a una asfixia mecánica por ahorcamiento, pero sugiere a la fiscalía contar con más antecedentes de índole criminalístico. Y desde ahí se crea toda esta duda, sumado al mal proceder y todo mal procedimiento. Dos días después de esa primera autopsia, es decir, a 72 horas del hallazgo, la doctora Vivian Bustos reexamina el cadáver y ratifica la causa de muerte. Ella lo dijo textual, nunca me voy a olvidar, estaba frente a mis papás, probé la correa o vínculo que tenía puesto en el cuello de su hermana, lo probé y le casaba en forma exacta, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Yo la quedo mirando y le digo, doctora, ¿y probó el vínculo o la correa que tenía puesta mi hermana en el cuello? O sea, la que utilizó porque te hace la vida, sí, exactamente, joven. Es que esta año, doctora, fiscal, esta año lo estoy mirando a todos. Y me dice, ¿por qué? Porque la correa o vínculo que mi hermana tenía puesta en el cuello por más de cuatro horas que yo la vi ahí, quedó botada allá porque estos señoras la dejaron botada allá. Ahí me miraron perplejo, si miraban unos contra otros. Yo salí porque lo vi a Camilito llorando en el camino. Yo pensé que era el esposo de mi hijo y nunca la había visto. Se la llevaron, se fue Camilo, y yo salí a encontrar a mi marido. ¿Y se hubiera suicidado solo ella? No. No, sin la forma que estaba. ¿Sí? Sin la forma que estaba, no. Y yo miro y la correa estaba más o menos por aquí. Estaba así tiradita. Pero, perdón, ¿la correa no se la llevaron? No. Al día siguiente, Olguita se comunicó con Camilo, pero la correa había desaparecido. Yo le dije a él, y me dice, ¿a dónde? Pues estaba botada allá al frente, ¿dónde estaba la niña muerta? Y la salimos con el pacalillo y no estaba. ¿No estaba? No estaba. Es decir, la evidencia no fue levantada ni periciada por la brigada de homicidios de Linares y nunca estuvo a la vista de los médicos legistas. Nunca estuvo en sus manos. Y yo le dije, ¿y ustedes me están entregando una mentira? ¿Usted fiscal en jefe me está entregando una mentira? ¿Me ha echado una doctora a Santiago para que venga a decir que probó algo en el cuerpo de mi hermana que nunca estuvo en sus manos? Como los tres días después pillé la corredita ahí. ¿La habían metido entremedio? Para allá, para adentro, botada. Enrolladita, bien enrolladita. Yo la tomé con un palito, la sacamos y justo venían las familiares de Camilo y se la entregamos a ellos. Oficialmente, la misma brigada de Tavca, la que yo la investigación, me dijo que fueron esos mismos funcionarios que dejaron botada la correa, que volvieron en la noche, la enrollaron y la escondieron en las moras. La desconfianza de la familia con la investigación del Ministerio Público la llevó a contactar al experto Luis Rabanal. Seis días después de la muerte de Katherine, el profesional procedió a extraer el colgajo cutáneo de la región cervical donde se localizaba el surco y solicitó a la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Forense un estudio hispatológico cuyo resultado lo llevó a esta conclusión. El estudio demostró que no existían lesiones vitales, solo alteraciones mecánicas, descartándose con este estudio la presencia de signos de infiltración hemorrágica, por lo que se trata de la suspensión de un cadáver, no de un individuo vivo, lo que demuestra que estamos ante una simulación de ahorcamiento. Rabanal asegura que Katherine ya estaba muerta cuando fue colgada. De hecho, la pericia y los registros fotográficos de esta tercera autopsia demuestran que en el segmento cervical posterior no existen lesiones ni marcas de surcos. Paralelamente, el profesional contactó a la psicóloga forense Pilar Navarrete para que analizara los antecedentes, declaraciones de testigos, amigos y familiares de la víctima. Esta es la conclusión de su autopsia psicológica. No hay ninguna característica de su personalidad que pueda indicar que ella pudiera haber atentado contra su vida. Tiende necesariamente que haberle ocurrido algo en donde participó, no sé, una o más personas. La técnico paramédico Maricel Muñoz llegó a constatar la muerte de Katherine, cuyo cuerpo estaba suspendido al costado de un camino, convertido en barrial por la lluvia de la noche. Cuando usted caminaba vía barro, entonces sus botas, que eran unas bucaneras largas, de color oscuro, estaban limpias. Y lo otro que me llamó la atención fueron unas huellas de vehículo. Como si hubiesen pasado por al lado de Catita, llegaron al límite y se devolvieron. Que alguien pasó por ahí y retrocedió, ¿me entiendes? Y pasó de vuelta. Eso fue lo que yo me percaté. Y las ruedas eran, las barcas eran anchas. No eran ruedas del Z que estaba ese día ahí de Carabineros. Olguita le diría lo mismo a la policía. Mire, le dije, a esta niña la vinieron a dejar aquí. ¿Por qué? Porque había la huella de un vehículo. No sé qué clase de vehículo sería, pero estaba la huella. ¿Cómo en diagonal? Llegó así y se ganó la orillita. Frente, frente, ahí estaba la chiquilla amarrada. Mientras el cuerpo de su hermana aún estaba en el lugar, Camilo llamó a Osandón para avisarle del hallazgo. Pero la pareja de Katherine no apareció en el lugar. Resulta inexplicable que este señor, sabiendo que su pareja está ahí, a pocos metros de su casa, afuera prácticamente en la puerta, ni siquiera se haya acercado en ningún momento. Entonces, hay situaciones, digamos, que hacen, por lo menos, llamar la atención respecto del tipo de personalidad de esta persona. ¿La PDI fue a la casa a interrogar a Cristiano Osandón? ¿Usted los vio entrar a la propiedad? ¿Los de la PDI? ¿Sí? ¿Ah? No. ¿No? No. ¿No fueron? No, de la PDI, no, no. Carabineros, tampoco fue a la casa de Cristiano Osandón. ¿Usted lo tendría que haber visto pasar? Pues sí, pues sí, pues sí, sí. ¿Fueron a la casa a interrogar, a tomar la declaración a Cristiano Osandón? ¿Ese día mismo día que hemos podido hacer la hecha? ¿Sí? ¿Y al otro día? No, pues si no, estaba él en la casa. Recién tres días después, la PDI entrevistaría a Osandón en calidad de testigo. En su declaración aseguró que antes del levantamiento del cuerpo de su polola, llamó al subprefecto de la PDI para pedirle información. Le señalé que había discutido con mi polola y le entregué el nombre. Él me dijo que averiguaría y me llamó en cinco minutos, confirmándome que la PDI estaba en pleno proceso de investigación. Se me empezó a acabar el mundo y entré en shock. Salí hacia el callejón, pero no había ningún vehículo de la policía o del SML. Me costaba coordinar ideas y lloraba desconsolado. De hecho, hay varias cosas que no recuerdo desde ese minuto. Esta fue la última conversación que tuvo Macarena con su hermana. Acá ella me comenta en dónde tiene su teléfono con la batería mala y que está pegada al cargador. En ese minuto se encontraba pegada al cargador. Y la Cata, al rato, tipo cuatro días de la tarde, me llama por teléfono. Ella viene y me dice que estaba Cristian en la casa, enfermo, que Cristian se levanta al baño, que suena el teléfono con el sonido de un WhatsApp y ella toma el teléfono y lo revisa. Entonces, lo que ella lee del WhatsApp es No la mi amor, te extraño, espero nos veamos pronto. Y en base al mensaje al WhatsApp que le llegó a él, determinan que ella tenía una depresión oculta y eso produjo el quebrero emocional que ella le llegó a quitarse la vida. Pero nosotros decíamos, uno se pone linda, se arregla y sigue adelante. Ese era nuestro lema. Pero no de sufrir por un hombre y ni siquiera matarse. O sea, en nuestra cabeza no está esa mentalidad de quitarse la vida por un hombre. ¿Y en el de Gatita? Tampoco. ¿Por qué no se habla del mensaje de texto que supuestamente fue el que llevó al quiebre y la pelea? Se iba a decir que aquí hay una relación sentimental de autoridades que están encargadas de investigar. Todavía es un misterio por qué la Fiscalía argumentó que un mensaje hasta ahora desconocido provocó el suicidio. También resulta inexplicable que el Ministerio Público solicitara el sobreseguimiento de las dos causas, una por la muerte de Katherine y otra tras la querella que interpuso la familia por obstrucción a la investigación contra Cristian Osandón. ¿A él le incautaron los dos teléfonos celulares que tenía el institucional, que era de la municipalidad, y el personal? Nunca, nunca, nunca. ¿La Fiscalía ha solicitado el tráfico de llamadas del teléfono corporativo que tenía Cristiano Osandón? A mí, como asesor jurídico, no. Insisto, desconozco si es que hubiese llegado a algún otro departamento dicha solicitud. El archivo digital le llega a la municipalidad. No necesitaba la municipalidad una orden judicial si quería colaborar. Hemos manifestado incesantemente toda la voluntad de colaborar. ¿Y esa voluntad se ha concretado, por ejemplo, en la entrega del tráfico de llamadas del aparato de celular institucional de Cristiano Osandón a alguna de las partes? Personalmente le insisto, yo como asesor jurídico, yo no lo he entregado, pero debiera haber sido informática la que hubiese entregado dicha información. Tuvimos acceso a la declaración de un atestigo que da luces de quién pudo estar detrás del conflicto que terminaría en esta tragedia. Cuando Cristian viajó a La Serena y al regreso le encontró un mensaje contándome que se había percatado que Cristian tenía una relación amorosa con una fiscal. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que era una fiscal. Esto me lo contó como una semana antes de su fallecimiento. Me dijo que le había pillado un mensaje. Y yo le dije de quién, me dijo de su expareja. Le dije, me dijo de Evelyn. Y después investigando, caché, quién era Evelyn. Cristiano Osandón trabajó alrededor de tres décadas en la municipalidad de Linares y por varios años se desempeñó como jefe del departamento de tránsito. Ningún camión, ningún bus o taxi bus se puede estacionar. Hay muchos antecedentes que hablan de él de una situación de descontrol de impulso. Yo me enfrenté a Cristian. Y la niña me dice, delante de él. Lela me pegó un puntapié y se me cayeron los cuadernos de la mano. Y me pegó muy fuerte. Y yo le digo, Cristian, ¿por qué te le hizo eso? No, me dijo. María Jesús, tú eras la araca. Por Dios, Catita, le dijo, ¿hasta cuándo la niña va a decir cosas así? No, Lelita, me dijo, me pegó fuerte y se me cayó. Del dolor, se me cayeron los libros. O sea, ahí había violencia de género. El descontrol de Osandón habría sido más riesgoso aún por su conocimiento de artes marciales. Llegué a tener cierta cercanía con él como director de tránsito. Nos fuimos enterando de que él se le arrancaban los tarros, disculpenme que lo diga así, pero con sus propios alumnos. ¿Y sabe, por ejemplo, cuál era la relación que tenía con sus subalternos? Nunca escuché ningún tipo de situación anómala en relación a lo que usted me está preguntando. ¿Tuvo algún tipo de reclamo por falta de control de impulsos, por ejemplo? No, lo desconozco, no, nunca escuché eso. ¿Y alguna vez pudo percibir en él algún tipo de conducta extraña? No. Un año después de la muerte de Katherine, Cristiano Sandón obtuvo un informe médico extendido por la psiquiatra Elizabeth Micheas. ¿Pero ya tenía un vínculo con la municipalidad? En algún momento tuvo un vínculo profesional con la municipalidad, como acabo de señalar, como directora del Departamento de Salud Mental. ¿Hasta qué año? Lo desconozco. En el documento, Micheas certifica. El paciente se encuentra con un cuadro psicótico de tipo paranoide recluido por lo mismo en su domicilio, sin posibilidades de ser trasladado a ninguna parte, mucho menos a tribunales. Por lo demás, en su calidad de paciente psicótico, su relato no tiene validez legal. La PDI notificó que lo visitaría a su domicilio para obtener una declaración encontrándolo en malas condiciones. Este es un extracto de la escueta entrevista. Recuerda qué pasó con los aparatos telefónicos que tenía en el mes de mayo del 2018. No lo recuerdo. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Ganga? No recuerdo la pregunta que le iba a hacer. Los malos no van a saber nada ni dónde vivo. Tengo miedo. Se suspende el testimonio por la condición emocional del testigo. Tres meses después de esta frustrada diligencia, Cristiano Sandón firmó un patrocinio de poder ante el notario Andrés Cuadra. ¿Cómo lo vio usted cuando Instagram hizo este tipo de trámites? Bien, bien. Estaba en la casa, estaba con sus pelos largos. ¿Pero mentalmente cómo lo vio? No, solamente uno le pregunta específicamente qué es lo que busca hacer. ¿Y respondía de forma coherente? Bueno, eso fue más de un año y tanto, pero sí. Claramente los indicadores no van hacia la línea de que él tuviera alguna demencia. La fiscalía no quiso darnos una entrevista. Queríamos conocer antecedentes del misterioso mensaje que habría recibido Osandón, supuestamente de una fiscal. Sin embargo, no existe ninguna persecutora penal de Linares que se llame Evelyn. Sí hay una autoridad judicial con ese nombre, Evelyn Pérez Jaña, pero es magistrada del Tribunal de Garantía. Le preguntamos a la mujer que cuidaba la casa de Osandón si alguna vez supo de algún conflicto por esta magistrada. ¿Escriste el cárter de Cláter? ¿Tu voto? ¿Para qué? La jueza Evelyn Peña, Jara, por Evelyn Peña, ¿alguna vez tuvieron algún problema ellos? ¿La discusión? De empezar, si se sabe, me quiere sacar, me quiere sacar cosas que yo no puedo decirles. Estamos hablando sinceramente los dos, transparentemente. ¿Alguna vez tuvieron un problema, una pelea por Evelyn? Yo que sepa, no sé. ¿Y por qué se rió? ¿Por qué me dijo eso? Porque usted le dijo el nombre de la jueza, por la Evelyn. Pero ella, ¿usted la ubicaba de nombre? De nombre, sí, pues si sabemos que ella es la jueza de aquí. ¿Y por qué la ubicaba usted? Porque esa fue la pareja que estuvo antes de Cata. Pedimos una entrevista con la jueza aludida porque además es presidenta del mismo tribunal que sobreselló la causa de Caterin Vásquez, pero no obtuvimos respuesta. No obstante, hay una nueva oportunidad para esclarecer tantas interrogantes después que la Corte de Apelaciones ordenara reabrir la investigación al considerar que no se cumplieron diligencias en este supuesto suicidio. Para la familia, más bien se trataría de un homicidio donde la autoridad, según denuncian, estaría encubriendo a él o los autores. La justicia, de la que desconfían, tendrá la última palabra. Y con este llamado por justicia estamos terminando ya las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Los dejamos invitados. Viene un capítulo imperdible del Doctor Milagro. Y en CNN Chile, Conexión Global Prime. Que tengan buenas noches y hasta mañana. Televisión Noticias.